Los llamas clásicos Me voy de ti Que no me marcho Porque no te quiero amar Estoy cansado de vivir en desamor Tengo tu cuerpo pero no tu corazón ¿Por qué seguir con esta historia si mañana tendrá? Es preferible de no dar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Una farsa, una caricatura El espejo de tu vanidad Tú no sabes amar Una piedra jamás has sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar Del olvido Tú no sabes amar Y tú no sabes amar De todos modos De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti Solo fui para ti una aventura Una farsa, una caricatura Una farsa, una caricatura Y tú no sabes amar Y tú no sabes amar